Algunas personas piensan que las antenas celulares, sistemas de internet wifi, teléfonos celulares o microondas pueden producir efectos negativos de la salud, pero estos temores no tienen fundamentos científicos. Por ejemplo, las antenas de telefonía móvil están instaladas en todas las ciudades del mundo porque sin estas no se puede establecer una comunicación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha señalado que no existen evidencias científicas que permitan afirmar tajantemente que las radiaciones no ionizantes generadas por antenas celulares, sistemas wifi, teléfonos celulares o microondas, produzcan efectos negativos a la salud de la población. El personal directivo y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Estética Integral de Quito solicitaron ser capacitados sobre el control que realiza el ARCOTEL a las radiaciones no ionizantes. Nosotros trabajamos con equipos de alta frecuencia, baja frecuencia, corrientes continuas y variables, y entonces queríamos saber la incidencia de radiación en nuestras alumnas y en nuestros pacientes. Por lo cual pedimos que nos den una charla sobre el conocimiento de radiaciones y la incidencia en nuestros alumnos o nuestros participantes, sobre todo en los pacientes. La ingeniera Verónica Escobar, técnica de la agencia, nos amplía la información sobre el accionar de la institución. La ARCOTEL efectúa el control específico de radiaciones no ionizantes en el ámbito de las telecomunicaciones, es decir, las emisiones que se generan por el uso de servicios como radiodifusión, televisión analógica, televisión digital y el servicio del sistema móvil avanzado. Nosotros disponemos de equipamiento tanto móvil, que son los equipos Narda de origen alemán, que utilizamos para efectuar mediciones de RNA en radiobases, y equipamiento permanente, que son sondas Wave Control autónomas, que utilizamos para efectuar mediciones de monitoreos 24-7 de RNA. Con un poco de precaución y seguir los protocolos, sabemos que nuestros equipos hacen un cambio biológico en nuestros pacientes, pero no hacen un daño tampoco al tejido que se les pone. La ARCOTEL también participa en charlas informativas para dar a conocer el funcionamiento del servicio de telefonía móvil, normativa, proceso de medición técnica, entre otros temas. Históricamente y hasta la fecha hemos determinado que todas las mediciones se encuentran muy por debajo de los límites permisibles recomendados internacionalmente, tanto por la UIT como por la OMS. Recuerda que ARCOTEL vela por tu salud y bienestar. Información adicional sobre esta temática puede ser consultada en la página web www.arcotel.gov.es www.arcotel.gov.es www.arcotel.gov.es